Amigos, seguramente que no tendremos tenis oficial hasta el momento pero la verdad que el micromundo tenístico está muy muy activo sobre todo en lo político la verdad yo en algún momento analizaba esta posible fusión y este globo de ensayo que había tirado Roger Federer como, si, suena muy bien pero va a haber realmente un beneficio para los tenistas que están en la base tratando de arduamente llegar a los más altos estratos del tenis profesional eso va a ser un beneficio para todos o va a ser un beneficio para los que siguen estando más arriba que quizás logren ser un poquito más igualitariamente millonarios que los otros y creo que la cosa va por ese camino de la polémica porque empiezan a escucharse voces contrarias a estas decisiones que suenan correctamente, políticamente correctas pero tienen una dudosa aplicación en el mundo real y en su momento hablábamos de Nick Kyrgios que muchos medios apuraron a decir Nick Kyrgios apoyó no, Nick Kyrgios no apoyó Nick Kyrgios le dijo si Roger vos sos el único que está pensando en unir ATP con WTA y después se vino otro tuit diciendo espuetamente no, no deberíamos unirnos no dio ningún argumento estaría bueno que Kyrgios aparte de expresar su desacuerdo diga por qué y diga cuáles para él son las prioridades en este momento la polémica se está viniendo por todos lados prácticamente las declaraciones también de Serena Williams que borró rápidamente su tuit pero algunos pudieron sacar la captura la que Serena decía pero esto era confidencial no deberían haberlo hecho público y pum lo borró pero siempre hay algunos que están haciendo la captura muy muy rápido y lo pudimos ver algunos también acusaban a Roger de querer robarse la idea y quedar como el principal promotor de una fusión cuando esto se viene hablando hace mucho tiempo fue uno de los casos el de Vasek Pospisil que directamente le pegó a Roger y a Rafa por este tema cuando es algo que está en el escritorio de discusión hace mucho mucho tiempo yo creo que hubiese sido bueno que se aproveche esta situación mundial para que exista una verdadera unión porque ahora tenemos todos y cada uno de los jugadores tratando de tirar agua para el propio molino y no vemos una verdadera unión sino que vemos una atomización porque evidentemente todos están pensando diferente tenemos la propuesta del Big Three de alguna manera ahora seguramente saldrá alguien a decir que la propuesta venía de otro lado y de hace mucho tiempo de tener un apoyo a los jugadores que están por debajo del puesto 200 300, 700 algunos hablan del puesto 1000 también porque la otra vez un periodista hablaba que se van a ir hasta el puesto 700 por el 701 y Dominic Thiem salió a matar esta idea de alguna manera diciendo que la mayoría de los jugadores no necesita apoyo porque su vida no depende del tenis y que la mayoría no se dedica al 100% y que no ponen todo su mayor esfuerzo duro Tim y uno puede decir yo creo que Tim tiene derecho a decir lo que piensa así como alguno me puede criticar por decir ah, estás hablando bien de Vilas porque sos argentino o decir que fue el más grande porque sos argentino y bueno, soy argentino pero también pienso que es el más grande porque ganó tanto y uno puede decir Tim, estás diciendo que no que nadie necesita la plata porque vos sos multimillonario estás salvado vos tus nietos y tus bisnietos pero creo que tenga la plata que tenga y tenga la posición que tenga Tim tiene derecho a opinar ahora, vamos a analizar un poco Dustin Brown el recordado Dustin Brown de los partidos en Césped contra Nadal salió a contar su experiencia que él vivía en una casa rodante que se arreglaba como podía que él le estaba dedicando su vida al tenis y que apenas podía sobrevivir con los premios que le daba el circuito yo no creo que sea justo poner a todos en una bolsa yo estoy de acuerdo en que no es justo sacarle a los que tienen sacarle plata eso es una especie de robo sacarle a los que tienen para darle a los que tienen menos en un ámbito donde se supone que hablamos de gente que más o menos puede sostenerse en la vida porque se están dedicando al tenis pero también hay casos de gente que se está sacrificando mucho para lograr una vida digna en el tenis y no logra tener los ingresos suficientes yo creo que tendría que haber una repartición más justa de los ingresos porque aún así si hablamos de el número mil del ranking estamos hablando solamente de mil jugadores dentro de millones de jugadores de tenis que sueñan con algún día poder tener un ingreso que les permita vivir del deporte y el tenis es súper súper elite y les puedo asegurar que el jugador número 700 800 mil y más también tiene un nivel de tenis espectacular que la mayoría soñaría con con conseguir y aún así viven con ingresos miserables y no todos tienen la suerte de tener un apoyo familiar muy fuerte muchos simplemente van en búsqueda de su sueño ha sido mi caso yo no he tenido un apoyo muy fuerte y todo lo he tenido que hacer a pulmón y estoy seguro que no he sido ni soy ni seré el único así que yo creo que no me parece una locura que desde el fondo de las que estoy seguro son muy buenas ganancias de la ATP pueda haber una especie de apoyo una especie de fondo que de alguna manera se pueda quizás devolver en el futuro para dar una especie de alivio a los jugadores que en este momento están teniendo cero ingresos que se les pueda dar algún tipo de facilidad y que sobre todo se pueda encontrar en el enorme y multimillonario en la enorme y multimillonaria bolsa que juntan los grandes torneos pueda haber un apoyo a las bases si no tenemos bases no vamos a tener nuevos Roger Federer no vamos a tener nuevos Nadal nuevos Djokovic así que yo creo que hay que darle un poquito de mayor importancia yo creo que hay que trabajar en darle mucha mayor importancia a cada uno de los jugadores cuando uno tiene un jugador en su provincia en su país que es el mejor que es uno de los 5 mejores jugadores de la provincia deberían tener una imagen mucho mayor y deberían ser personalidades con mucho mejor capacidad de promover alguna marca de poder tener ingresos mejores porque hablamos del jugador número 5000 del mundo en fútbol que puede tener un sueldo que puede ahorrar y que puede realmente dedicarse a ese deporte bueno uno es un deporte grupal y el otro es un deporte individual pero en tenis cuando tenemos alguien que sale del puesto 50 100 ya directamente decimos que es un muerto que no sirve para nada y estamos hablando de un jugador que es increíblemente bueno y que tiene las armas técnicas al menos físicas para poder ganarle al mejor jugador del mundo en alguna jornada en algún partido aislado así que estamos hablando de estamos hablando de un nivel de especificación esa palabra nos está trayendo estoy con la palabra en inglés especificity que es muy muy grande y yo creo que la ATP la WTA tienen que encontrar la manera de que todos esos millones de dólares algún porcentaje si no quieren sacárselo del bolsillo a los jugadores lo cual no me parecería justo creo que los torneos y creo que la ATP la WTA y la ITF tienen que tener un impuesto o un porcentaje o lo que sea que vaya a desarrollar las bases que vaya a que los torneos más chicos tengan más plata no regalarle plata a nadie si usar para que haya más escuelas de tenis usar para que los chicos puedan tener una raqueta bajo costo o gratis para promover que haya muchos más millones de jugadores en el mundo y que sea mucho más grande el mundo del tenis que no sea tan elitista y que tan pocos jugadores puedan ganar tanta plata no puede ser que haya solamente 100 con suerte 150 jugadores en todo el mundo que puedan vivir de jugar al tenis el 170 al 200 al 300 y al 1000 como ya hemos hablado son enormes jugadores de tenis que han invertido muchísimo tiempo y dinero en desarrollar su juego así que yo creo que tenemos que trabajar desde las asociaciones regionales en valorizar mucho más a nuestros mejores jugadores el mejor jugador de su región es un gran jugador de tenis debería poder tener algún estímulo de ser el mejor de la provincia de ser el mejor de la región poder tener ingresos poder dar una clínica que alguien pueda pagarle algo por ir a jugar una exhibición y mostrar lo que pudo aprender a lo largo de tantos años así que yo creo que tenemos que aflojar con el egoísmo de alguna manera que Tim afloje un poco está bien nadie le va a pedir que saque plata de su bolsa si quiere colaborar con algunos está muy bien él decía voy a prefiero donar plata a gente que realmente lo necesita bueno pero que lo done entonces porque de Boquilla somos todos buenos y con plata ajena también somos todos somos todos buenos yo lo que creo es que las asociaciones tienen que destinar parte de esas ganancias a que más de 150 jugadores puedan vivir de este hermoso deporte y que los que empiezan a jugar al tenis puedan tener algún estímulo por al menos ser el mejor en su región así que básicamente es eso lo que tengo para contarles espero que afloje toda esta esta lucha de poder porque evidentemente detrás de todo esto hay una posibilidad de ubicarse como el mandamás del tenis y creo que eso si sería un poco egoísta por parte de los principales jugadores es el momento de abrir un poco el juego de tratar de hacer más grande el tenis o al menos protegerlo más que se pueda en este momento tan complicado del mundo y prepararnos para lo que va a ser el rebote esperemos y depende de nosotros una vez que que la situación se empiece a normalizar así que eso es lo que tengo para contarles les gustaría saber sus sensaciones de algo tan amplio que opinan de las declaraciones de Tim que opinan de Roger que opinan de Pospisil de Serena Williams de quien se quiere llevar toda la torta así que eso amigos espero que les haya servido ya saben si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse acá nos vemos la próxima